Un cordial saludo, hoy es martes 14 de septiembre del 2021, les habla el metrólogo Rubén García. En este video voy a estar hablando sobre la tormenta tropical Nicolás que se encuentra actualmente sobre la ciudad de Houston en Texas. Vamos a hablar de un disturbio que se ubica hacia el norte del Mar Caribe y que tiene probabilidades de desarrollo durante los próximos 5 días. También vamos a hablar del Inves 95L que tiene una alta probabilidad de convertirse en la próxima depresión tropical de la temporada durante las próximas 48 horas. Antes de continuar quería invitarles a que se suscriba a mi canal de YouTube, simplemente vaya a YouTube y busque el botón rojo en la parte de abajo de este video, dele click a donde dice subscribe o suscríbete y de esta manera usted no se pierde ninguno de los videos que estoy grabando. Es importante que luego de suscribirse le des click a la campana para que le lleguen notificaciones directamente a su teléfono celular cuando hay nuevos videos disponibles. Vamos entonces a acercarnos hacia la región de Texas y Luisiana. Aquí tenemos a la tormenta tropical Nicolás. Nicolás estuvo entrando a eso de la medianoche sobre sectores del este de Texas como un huracán de categoría 1, así que por eso fue que habíamos comentado de que las personas que vivían en la costa entre Corpus Christi y Houston tenían que prepararse por lo menos para un huracán de categoría 1, así que cuando ese centro se ubicaba ya cerca de la costa se estuvo reportando algunos vientos que alcanzaban la categoría de huracán. Ahora ese centro de circulación se ubica sobre la ciudad de Houston, pero podemos ver que la mayoría de la actividad de lluvia y también de vientos se mantiene hacia la derecha de ese centro de circulación. Así que la lluvia más intensa está cayendo en estos momentos sobre sectores de Luisiana y también sectores del este de Texas y lo podemos ver mejor en la imagen de Radar Dobler de la ciudad de Houston, en donde ese centro de circulación se ubica sobre Houston, pero la lluvia más significativa se encuentra hacia el norte y a la derecha y continuará cayendo en estos sectores durante el día de hoy. Al momento la lluvia que ha caído en el área de Houston ha sido menor de la anticipada, pero como quiera se espera bastante lluvia, especialmente para estos sectores cercanos al estado de Luisiana y también para sectores del sur de Luisiana. En términos del viento podemos ver que algunos vientos de fuerza de tormenta tropical continúan impactando a sectores del este de Texas, pero afortunadamente ya los vientos han disminuido y no deben de causar mayores problemas. En términos de la lluvia, como pueden ver, la lluvia más significativa se espera especialmente sobre sectores del sur de Luisiana, en donde se anticipan entre 6 hasta 10 pulgadas de lluvia, así que las personas que vivan básicamente en toda la región del sur de Luisiana deben de estar pendientes a los boletines del Servicio Nacional de Meteorología. Vamos entonces ahora a movernos hacia la región al norte de las Bahamas. Continuamos monitoreando este disturbio que está asociado con una vaguada y una onda tropical. Como pueden ver, a eso de las 8 de la mañana el Centro Nacional de Huracanes mantiene un 60% las probabilidades de desarrollo durante los próximos días según se mueve hacia el norte. Por el momento parece ser que este sistema, si se desarrolla, será justo al este de Carolina del Norte y Virginia y parece ser que va a mantener una trayectoria hacia el noreste moviéndose sobre aguas abiertas del océano Atlántico. También tenemos el conjunto de miembros del modelo GFS, que también desarrolla quizás una depresión tropical o tormenta tropical durante los próximos 5 días, pero una trayectoria lejos de la región este de los Estados Unidos. Así que por lo menos este disturbio parece ser que no será mayores problemas para Bermuda ni tampoco para los Estados Unidos. Vamos entonces ahora a movernos hacia la región de Cabo Verde, en donde claramente podemos ver esta fuerte onda tropical que está asociada con el Inves 95L. Podemos ver que este sistema tiene muy buena rotación y también ventilación en niveles altos de la atmósfera, así que las condiciones parecen ser favorables para que una depresión tropical se esté formando durante los próximos días según se mueve en dirección hacia el oeste. Aquí tenemos el boletín más reciente del Centro Nacional de Huracanes. A eso de las 8 de la mañana el Centro Nacional de Huracanes ha aumentado a un 90% las probabilidades de desarrollo durante los próximos 5 días y a un 70% las probabilidades de desarrollo durante las próximas 48 horas. Así que este sistema sí se está comenzando a organizar y es muy probable de que se forme una depresión tropical durante los próximos días. Ahora bien, todo el mundo quiere saber hacia dónde va este sistema. Ya en el día de ayer les había explicado que probablemente si se fortalecía a tormenta tropical fuerte o huracán estará moviéndose hacia el noreste del Caribe, pero vamos a ver cómo han cambiado esos modelos durante la pasada noche. Primero aquí tenemos algunos modelos especializados en trayectoria. Como pueden ver, la gran mayoría coincide en ese movimiento general completamente hacia el oeste durante los próximos 4 días. Ya cuando este sistema llegue a la región de la longitud 45 grados oeste puede tomar ese giro más al noroeste, quizás pasando lejos de la región del Caribe. Sin embargo, esto es un pronóstico a largo plazo. Estamos hablando de aproximadamente 7 días, así que esto puede cambiar significativamente durante los próximos días. Aquí tenemos la corrida más reciente del modelo GFS. Miren cómo desarrolla una tormenta tropical débil ya para eso del próximo viernes y sábado y se mantiene en dirección hacia el oeste, pero ya cuando llega la longitud 50 grados comienza entonces a tomar un giro más hacia el oeste noroeste, pero afortunadamente recuerden que les había comentado que una vaguada va a estar impartiendo vientos cortantes y entonces el modelo GFS básicamente debilita significativamente este sistema y lo cruza por la región noreste del Caribe y Puerto Rico para eso de mediados de la próxima semana como un sistema muy debilitado. Así que vuelvo y repito, esto es un pronóstico a largo plazo. Recuerden que van a haber variaciones. Vamos a ver entonces el modelo europeo. El modelo europeo mantiene bastante débil al Inves 95L y comienza a moverlo hacia el noroeste pasando lejos de la región del Caribe. Por otro lado tenemos el modelo UKMED que muestra un panorama similar al modelo GFS en donde el Inves 95L si se puede desarrollar, pero los vientos cortantes asociados a una vaguada que lo espera en la región del Caribe va a estar provocando que se debilite cuando se acerque a la región noreste del Caribe. Vamos entonces a ver otro modelo. Aquí tenemos el modelo canadiense, también una onda tropical o un sistema muy débil acercándose hacia la región del Caribe para mediados o principios de la próxima semana. El modelo Icon tiene una trayectoria un poco más como el modelo europeo pasando al noreste del Caribe. Así que podemos ver que todos estos modelos tienen diferentes soluciones y obviamente esto es normal cuando todavía falta tanto para que este sistema llegue o se acerque a la región del Caribe. Así que lo que sí sabemos es que se supone que se mantenga en dirección hacia el oeste durante los próximos cinco días. Entonces después vamos a tener que esperar a ver cuándo comienza a tomar ese giro hacia el noroeste cuando llegue a la longitud 50 grados oeste. Por el momento las buenas noticias vuelvo y repito es que hay una vaguada que probablemente va a estar impartiendo estos vientos cortantes. Así que cualquier sistema que se acerque a la región del Caribe asociado con el Inves 95L probablemente comenzará a debilitarse rápidamente. Recuerden que también el pronóstico de intensidad varía mucho. Así que estemos atentos, tranquilos pero atentos. Vamos a ver el conjunto de miembros del modelo europeo en general. Muestra el mismo panorama que discutimos durante la pasada noche. Una trayectoria hacia el oeste cuando llega a la longitud 50 grados oeste. Entonces si se fortalece como un huracán o tormenta tropical fuerte puede ser que se desvía rápidamente hacia el norte. Sin embargo si se mantiene más débil como depresión tropical o tormenta tropical débil probablemente pueda viajar un poco más al oeste. De la misma manera el conjunto de miembros del modelo GFS muestra el mismo panorama. Si se fortalece como tormenta tropical fuerte o huracán toma una trayectoria bastante lejos del Caribe pero si se mantiene más débil puede viajar un poco más hacia el oeste. Así que nada vamos a continuar durante estos días monitoreando al Inves 95L. Recuerden que no podemos todavía saber si va a pasar lejos del Caribe o si se va a acercar a la región noreste. Así que vamos a tener que esperar. Ya para el próximo fin de semana vamos a tener una idea más clara pero continuaremos monitoreando las tendencias de los modelos aquí en Huracán Info. Muchísimas gracias. Antes de irnos recuerden que si usted desea recibir notificaciones durante esta temporada de huracanes de último minuto a través de su teléfono celular lo puede hacer convirtiéndose en miembro de mi canal de YouTube en donde puede entrar a YouTube darle clic al botón azul que aparece en la parte de abajo del vídeo y luego entonces ver los diferentes niveles que comienzan con una aportación de tan solo 99 centavos al mes. Entre los beneficios que usted puede recibir es participación continua en los chats en vivo y también recibir notificaciones directamente a través de la aplicación de WhatsApp en donde puede mantener también una comunicación directa conmigo y preguntarme sobre cualquier evento relacionado a esta temporada de huracanes. Muchísimas gracias. En horas de la tarde o de la noche les grabo un nuevo vídeo así que pasen todos un lindo martes. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!